hola muy buenas a todos soy kiosiete gaming y nada vamos a jugar a pokemon go y de paso os enseñaré un poquito las fallas de mi ciudad las de valencia son mejores pero buenas de mi ciudad para el presupuesto que tienen están bastante bien así iremos capturando todos los pokemon que salgan y de paso os enseñaré un poquito los monumentos que son las fallas para quien no lo conozca y nada vamos a empezar el vídeo y como siempre digo si no estás suscrito al canal suscríbete acuerde de activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo vamos con la intro y comencemos con el vídeo bueno pues ya tenemos aquí el primer pokemon para que lo veáis aquí el primer tiene tal que veo yo que sale aquí en mi ciudad vamos a suponemos atrapar va a estar difícil ya ves otra para más de 1667 y a ver si se quiere quedar con nosotros vamos allá 1 2 y 3 así mola empezar un vídeo la verdad es que la primera vez que veo uno por aquí salvaje tiranita de atrapado perdona por el ruido de los coches y de las motos y nada vamos a seguir buscando más pokémon bueno pues esto es una falla de lo que son las fallas de valencia de mi pueblo como veis son monumentos que están muy bien hechos la verdad y luego todo esto se quema para lo que no lo sepáis todo esto se va a quemar luego perdonad si hace mucho sol pero es que no sé ni cómo grabarlo pero como veis los muñecos el payaso asesino la verdad que están bastante chulas son graciosas y siempre tienen algún lema así que nada luego iré enseñándonos más fallas vamos a ir a otra y seguimos con el vídeo bueno pues tenemos aquí un blastoys de 1780 vamos a poner la cámara rara ahora donde está ahí está vamos a ir con ultras y con vallitas y a ver si lo atrapamos se ha ido con buen efecto y a ver si quiere quedar ahí con nosotros uno no te escapes vamos a tener la otra vallita el que levanta un poco más la cámara estaba con el cargador porque se me queda sin batería esto enseguida y a ver si podemos capturar dos y tres plastoys atrapado hoy no se nos está dando nada mal y vamos a por más capturas épicas aquí que hoy parece que está saliendo todo bueno así que vamos a por más pokémon bueno pues tenemos aquí ahora un pupitar no es muy alto de cp así que para caramelo no va a venir muy bien vamos a activar la cámara rara y a buscarlo aquí está a ver si con una súper bono normal lo podemos atrapar vamos a poner a cargar esto y perfecto pupitar atrapado otro más cinco caramelitos más para poder evolucionarlo tengo un árbitro de 100% de iv creo que tengo y lo evolucionaremos luego más tarde cuando ya esté en casa para que lo veáis y nada vamos a ver si nos salen más capturas bueno para que veáis otra falla para que veáis un poco como es todo esto que ahí está la grande siempre hay una falla infantil y una grande como vais a ver o ampliarlo son políticos de aquí de españa rafoy bueno que no queréis que los tachan de ladrones como lo que son y bueno esto para que veáis un poquito las fallas y que todo esto luego se quemará así que nada vamos a seguir con el vídeo de pokémon y a buscar más bueno pues he venido corriendo que me ha avisado mi amigo que había salido un tiranitar aquí al lado de su casa muy bajito de cp pero bueno para caramelo no nos valdrá vamos a activar la cámara vamos a ir con una super o saco una ultra aunque sea de poco cp seguro que cuesta atraparlo a veces vamos a atrapar a la primera perdón me pega una carrera impresionante no te escapes no te escapes de 145 y para caramelos no va a venir muy bien 1 2 y 3 perfecto tiranitar atrapado perdonan estoy ahogado 10 caramelitos más uff así que nada vamos a seguir buscando pokémon bueno pues ya voy para casa y mirad lo que me ha aparecido aquí un ulcerin es el más alto que me ha aparecido ahora desde de los dos que atrapado ya de 1.400 otros dos que tengo son de ciento y pico de cp sólo sigamos a tirarle una ultra vamos a poner la cámara aquí el osito enfadado me acabo de quedar flipado con lo que ha pasado estoy aquí en la calle donde el usuario se me ha quedado bloqueado el teléfono se ha quedado bloqueado el pokémon go ha dejado de grabar el air show y nada estoy aquí voy a abrir otra vez el pokémon go a ver si aparece porque era bastante alto de cp luz a ring y se ha quedado bugeado el juego así que vamos a ver bueno el juego no el teléfono me ha tocado reiniciar lo entero no sé si alguno de vosotros habrá pasado también estoy aquí como veis aquí donde lo estaba intentado trapar y esta es mi calle que estoy llegando ya a casa así que nada vamos a abrir pokémon go y a ver si puedo atraparlo a ver si os ha pasado alguno de vueltos también eso pues mirar lo que ha pasado con él me ha vuelto a aparecer y ahora me ha aparecido de 2171 vamos a poner la cámara para que veis que estoy en el mismo sitio de antes mejor para mí pero menuda raya se ha pegado esto así que vamos a ver si lo atrapamos porque estoy flipando con la raya que se ha pegado el juego desaparece y aparece ahora con más puntos de cp y encima la otra cosa la primera sigue perfecto así que nada amigos vamos a ir dejando el vídeo por aquí que me estoy quedando sin batería y voy a ir ya para casa así que nada como siempre digo si ha gustado el vídeo de un buen like compartir suscribiros y hasta el próximo vídeo amigos bueno pues como os he dicho antes aquí tenemos había dicho un larvitar pero es un pupitar 100% tengo los caramelos justitos así que vamos a evolucionarlo y a ver qué qué pedazo de tiranitar nos sale ya que este es de un cp bastante alto este pupitar casi de mil así que vamos a evolucionarlo así que vamos a evolucionarlo y a ver qué tiranitar nos sale espero que se esté grabando adiós pupitar 100% y otro tiranitar ahí lo tenemos de 100% el primero que tengo de 100% de 2183 no está nada mal así que vamos a ver qué nos aparece más en él por la calle y perdonar por el ruido y dejaremos el vídeo para hacerlo mucho más largo así que vamos a ver si encontramos algún pokemon más bueno ya estoy en casa amigos y mirar lo que ha pasado ya sé que me había despedido del vídeo para que para que veáis la bugueada y la rayada que se ha pegado el juego con el con el usaring que me da los dos como atrapados vale como he visto la imagen atrapado el de 2171 y el de 1487 se había quedado bugueado el juego pues me los ha dado los dos o sea esto es flipante ojalá pase esto también con los con los legendarios así que nada como he dicho antes hasta el próximo vídeo amigos no 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 no